NARCISISMO Cuando hablamos de narcisismo, hablamos del valor o el aprecio que le damos a nuestra imagen. Así que no es de extrañar que el narcisismo lo podamos considerar una especie de característica humana universal y transversal. Eso significa que los seres humanos tenemos la capacidad de representarnos a nosotros mismos. Y esa representación tiene como fruto la creación de una imagen. Una imagen que puede estar en constante movimiento, en constante reconstrucción. Pero que no deja de ser una imagen que es el reflejo de nosotros mismos. En estas circunstancias características de la especie humana, es de entender también que lo primero en que nos fijamos al conocer a alguien es en su aspecto físico. Esta visión externa del otro, que tiene que ver con su corporalidad, con su presentación, hace referencia a la imagen corporal. Pero evidentemente nuestra imagen humana no se reduce solamente a la imagen corporal. Implica también una creación de representación social, económica, representación de éxitos o fracasos en la vida. Por eso las personas estamos tan pendientes de la valoración que los demás pueden hacer de nosotros mismos. Sin embargo, hay que admitir que la imagen que tiene más inmediatez en la representación de los demás es la imagen física, la imagen corporal. Por eso nuestra sociedad le da tanta importancia a los aspectos, diríamos, de construcción de una imagen. Y las redes sociales no han hecho otra cosa que potenciar hasta límites insospechados el valor de la imagen a través de programas como Facebook, como Instagram, como Tinder, etc. Pero evidentemente esta imagen no depende solo de nosotros. Ha sido creada a partir del reflejo que obtenemos en el espejo, pero también del reflejo que nos dan la mirada de los demás. Y de este modo nuestra imagen está siempre, diríamos, en vilo. Está como en el punto crítico donde puede ser ensalzada o donde puede ser humillada. Y esa es una gran preocupación que nos lleva incluso a experimentar ansiedad, a experimentar sensaciones de peligro ante la posibilidad de que nuestra imagen sea devaluada a los ojos de los demás. De este modo se puede entender por qué es tan importante, y ahora vuelvo a insistir, en que no solamente es la imagen física, sino también la imagen social, la imagen intelectual, la imagen económica, etc. De éxito en los ámbitos distintos de las actividades humanas, que depende de la mirada ajena. Y en ese sentido podemos hablar de que estamos atrapados en el espejo. Podemos clasificar el narcisismo en tres modalidades. Aristocrático, meritocrático y plutocrático. Esta clasificación se basa en la distinción entre si el valor es innato o es adquirido. Todas las personas necesitan valorarse, apreciarse a sí mismas y ser reconocidas en ese aprecio por los demás. Entonces, el origen o la base o el fundamento de este aprecio, ¿dónde se sitúa? Cuando hablamos de narcisismo aristocrático, suponemos que la persona piensa o siente o cree que su valor procede de sus orígenes. Y por eso se considera aristócrata. Otras personas, como no tienen un origen, diríamos, noble o de alta alcurnia, consideran que su valor es el resultado de sus méritos. Y otras personas, finalmente, lo que pueden hacer es, si no tienen origen de alto valor social, ni tienen méritos conseguidos con sus esfuerzos, pues pueden considerar que pueden comprar en el mercado de valores, pueden comprar sus méritos. Y, en ese caso, hablamos de plutocracia. Por ejemplo, Aristóteles Onassis, que fue un gran hombre de negocios, que tenía prácticamente en sus manos toda la organización de los transportes, y de marítimos y aéreos en Grecia, se casó con Jacqueline Kennedy, cuando Jacqueline Kennedy quedó viuda. Pero antes había estado, había tenido por amante, a María Callas, que era una gran cantante de ópera. Y un día ella, bailando con él, que ella era bastante más alta que él, intentó encogerse para estar a su altura. Y entonces Aristóteles Onassis le dijo, no hace falta que te encojas, porque si yo me subo sobre mi fortuna, estoy por encima de todos. Bien, eso sería un caso clarísimo de plutocracia. Pero desde esta riqueza, la persona adquiere una valoración social. Entonces, las personas, dentro de sus posibilidades, intentan adquirir un valor. El aristócrata, podríamos conceptuarlo de manera muy fácil, diciendo que el aristócrata se considera a sí misma que valgo por hidalgo. Hidalgo, hijo d'algo. Si es hijo de, pues ya no hace falta que haga nada más. El meritócrata podría decir, tanto hago, tanto valgo. Y por eso se esfuerza, incluso a veces, hasta con modalidades patológicas, como la obsesión, en ser perfecto, en destacar, en ser el primero, en el ámbito que sea, a los deportes, en los estudios, la ciencia, el arte, etcétera. Y, finalmente, el plutócrata, no hace falta que se esfuerce, no hace falta que sea de origen excelente, socialmente hablando. Simplemente, tanto tengo, tanto valgo. Naturalmente, existen personas que pueden combinar distintas de estas modalidades. Por ejemplo, a nadie le impide ser un excelente futbolista, y, además, ser rico. O Nadal impide ser un excelente artista, y, además, ser de origen noble. O sea, esas modalidades no son excluyentes. Cualquiera de nosotros puede buscar de forma más o menos activa y, a veces, incluso ansiosa, crearse una imagen a partir de las posibilidades que le ofrecen las tres modalidades de narcisismo. La ausencia de cualquier modalidad posible de narcisismo somete a las personas a un sentimiento de autoestima baja, porque han confundido su valor con su imagen. La característica del narcisismo es la necesidad de apreciar, de valorar, de enamorarse de la propia imagen. Eso es lo que le pasó a Narciso cuando se vio en el estanque, según el mito que nos cuenta Ovidio, en las metamorfosis. Pero, naturalmente, las aguas del estanque, donde se refleja el rostro de Narciso, pueden estar tranquilas, pueden estar limpias, o pueden estar turbias y pueden estar alteradas. En ese caso, no validan la imagen que se reflejaría si el reflejo fuese totalmente transparente. Por eso, la gran amenaza que tiene el narcisismo es la de su invalidación. Por lo tanto, las personas estamos siempre en una actitud de protección de la imagen. Y eso es muy natural, porque de ahí viene, por ejemplo, la vergüenza. ¿La vergüenza qué es? La vergüenza es la reacción de rubor, de rechazo de la propia imagen cuando ésta es rechazada por los demás, cuando el espejo se rompe. Y en ese momento, la persona quisiera desaparecer, desaparecer, o sea, no tener apariencia. En consecuencia, es muy lógico que todas las personas intentemos proteger esta imagen y para ello podemos utilizar diversas estrategias. Me referiré sobre todas las estrategias que utiliza el narcisista aristocrático. La primera es la estrategia exclusivista. Es decir, yo soy el mejor, no hay nadie como yo y no hace falta que me preocupe. Por lo tanto, me cierro en mi castillo de marfil y de allí no me muevo. Pero, naturalmente, fuera del castillo pueden caer rayos y truenos. La persona igual se entera o no se entera, pero su imagen puede quedar totalmente destrozada. Entonces, una actitud más inteligente que la del exclusivista, el que se cierra sobre sí mismo, es la del narcisista seductor. El seductor, ¿qué es lo que hace? Se acerca a los demás, intenta atraerlos así, ofreciendo una imagen agradable, una imagen atenta, una imagen que pueda suscitar la aprobación de los demás. El problema es que tiene que estar manteniendo siempre esta actitud seductora. Si no tiene éxito en su seducción, tiene otro recurso, que sería el propio del narcisista despectivo. ¿Qué hace el narcisista despectivo? Pues, desprecia a los demás. Como se trata de aprecio, su precio está en relación al desprecio de los demás. Si los demás no valen nada, yo valgo algo. No hace falta que sea el no va más, basta con que los demás sean el no va menos. Luego tenemos otra modalidad de estrategia, que es la despótica. Utilizo la fuerza, utilizo el sarcasmo, utilizo el insulto, utilizo la violencia, para someter a los demás y que los demás me reconozcan y me valoren como una persona que tiene un poder sobre ellos. Y ahí mi imagen queda exaltada y queda reconocida, como por ejemplo pasa con los grandes dictadores que consiguen la aclamación del pueblo precisamente atropellando al pueblo. La historia está llena de ejemplos miles. Podemos poner a Calígula en su época o a Hitler o a Pol Pot en Birmania o a Stalin. En fin, hay muchísimos personajes en la historia que han sido déspotas y de esa manera han conseguido someter a los demás a su adoración, a su exaltación. Y una última modalidad sería la elusiva. Así como el narcisista exclusivo se cierra en su castillo de piedra, en su castillo, o de marfil, da igual, pero que es un castillo físico, el elusivo se encierra en un castillo imaginario. En su imaginación, en sus sueños, en sus fantasías, se considera triunfando sobre los demás. Pero en su vida real es una persona que casi no aparece, casi no está. Algunas personas pueden tener estas fantasías de tipo, por ejemplo, amoroso o de tipo de éxito deportivo o de éxito social o económico, etcétera, etcétera. Naturalmente, estas características que hemos aplicado en el caso del narcisista exclusivo también pueden ser traspasadas al meritocrático, por ejemplo, el meritocrático que intentará hacer. Seducir directamente porque aparece en público y dice qué guapo que soy. No, teniendo un currículum pues fantástico en el ámbito que sea, desde el ámbito académico al ámbito profesional, al ámbito deportivo, etcétera. Y el plutócrata ¿cómo lo hará? Pues simplemente poniendo de manifiesto sus riquezas, aparcando su yate de 100 metros de eslora en el puerto olímpico al lado de embarcaciones de 10 o 12 o 15 metros de eslora. Ahí todo el mundo, todo el mundo mirará a ver qué es este barco tan grande, ¿de quién es? O sea, que naturalmente las estrategias de validación sirven a una cosa muy importante que es a evitar la invalidación porque la invalidación supone la muerte social, la muerte al menos de la imagen. La psicoterapia del narcisista en el supuesto que el narcisista o en nuestra parte narcisista quiera someterse a un proceso de terapia, ¿cuál es el remedio que tiene? Si el narcisismo se basa en el aprecio, en el amor a nuestra imagen, pero esta imagen está enajenada por la mirada de los demás y por nuestra propia representación que puede ser totalmente maníaca o inflada de fantasía, ¿de qué manera podemos volver, por así decirlo, a la realidad, a tocar de pies en el suelo? Bueno, eso de tocar de pies en el suelo sería lo mismo que hablar de la humildad, porque la palabra humildad viene de humus que significa tierra, tocar de pies en el suelo. Pero no hace falta que para curarnos de nuestro narcisismo tengamos que bajar de los montes olímpicos al llano, a la llanura cercana a la playa. Basta con que cambiemos el objeto de nuestro amor. No se trata de amar la imagen, sino de amar nuestro ser. En ese caso podemos establecer una distinción que es muy potente, que es la distinción entre la estima narcisista y la estima ontológica. La estima narcisista, ya lo he dicho, es el amor a nuestra imagen. La estima ontológica es el amor a nuestro ser. Y nuestro ser es desde el momento en que nace hasta el momento en que muere. Y a este ser que nace y muere y entre medio vive y desarrolla su existencia, a este ser lo podemos amar como podemos amar a todos los seres. Amamos a un árbol no porque sea muy bonito, muy feo, sino porque es un árbol. ¿Y qué hace un árbol? Un árbol puede dar sombra, un árbol puede dar frutos, un árbol puede dar cobijo, es decir, las cualidades que son inherentes a nuestro ser, no a los valores sociales. Naturalmente, los psicólogos no podemos cambiar no podemos cambiar la sociedad. Si pudiera haber una terapia realmente efectiva hacia o respecto al narcisismo, esta sería cambiar los criterios de valoración, cambiar los criterios de comparación, cambiar los criterios de competitividad y valorar a las personas simplemente por el hecho de serlo. cuando nace una criatura todavía no ha hecho nada, no tiene méritos, todavía no se ha desarrollado, no sabemos si será muy guapo, muy feo, muy alto, muy bajo, muy seductor o muy estudioso. Y sin embargo, a esa criatura que acaba de nacer la podemos amar por lo que es. Pues si nosotros, al menos, ya que a nivel social, no podemos cambiar los valores por los cuales las personas son valoradas o apreciadas, a nivel personal y a nivel terapéutico podemos aprender a amarnos a nosotros mismos, no a nuestra imagen, sino a nuestro ser. Ya lo dijo Eric Fromm en un título muy provocativo y muy clásico. Ser o tener, esta es la cuestión. Gracias.